Lo primero que quería era agradeceros haber venido a la charla porque si no la hubiese tenido que dar yo, posiblemente hubiese ido a otras porque hay charlas súper, súper interesantes. Entonces, bueno, lo que espero sobre todo es que podáis llevaros algo de esta charla y podamos compartir, iba a decir, nuestra experiencia porque, bueno, Pablo iba a venir a dar la charla conmigo lo que pasa es que Pablo, como buen cloud native developer, está en la Cubecon, en Estados Unidos y el vuelo que le trae a Madrid llega dentro de una hora, ¿vale? Entonces, al final no le ha dado tiempo. Iba a venir justito, 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 pero no ha podido. De hecho, me estuvo contando que no sé qué rollo tiene el caso es que tiene flexibilidad para coger un vuelo u otro y tenía dos vuelos ya identificados, redundancia y todo, nada, imposible. Pero bueno, os lo cuento yo, ¿vale? Bueno, la charla, me imagino que habéis hecho un vistacito a la descripción. Se titula Herramientas y plugins para el desarrollo de aplicaciones cloud native para Kubernetes. El ecosistema es bastante grande y entonces hemos decidido un par de ellas que nos parecen las más interesantes sobre todo para desarrolladores Java, ¿no? Que es un poco el enfoque. Entonces, os voy a contar un poquito quién soy para que, por si no me tenéis ubicado, soy profesor de la Universidad de Juan Carlos, dirijo el máster de Cloud Apps, de aplicaciones nativas en la nube, que impartimos 100% online en la universidad. Y bueno, y tenemos un laboratorio que es Código RJC, pues en el que hacemos experimentos, jugamos con la tecnología, ayudamos a empresas a modernizar sus ciclos de desarrollo, etc. Y también tenemos un par de productos, open source, una plataforma para hacer vídeos, para hacer aplicaciones de videoconferencia por internet y una plataforma de testing, ¿no? El ASTES. Pablo, que me ha ayudado a preparar la charla, estuvo varios años trabajando para Docker, trabajaba aquí en la empresa Tutum, que fue comprada por Docker. Es, bueno, uno de los organizadores de los meetups de Docker y Cloud Native en Madrid y ahora está metido en una startup que se llama Octeto, que es una startup que, bueno, entre los servicios que ofrece, pues ofrece una herramienta software libre muy interesante que facilita mucho el desarrollo de aplicaciones Cloud Native y además, por si os interesa, ofrece namespaces a esa service en un Kubernetes que tienen alojado ellos, con cuatro CPUs y ocho gigas totalmente gratuitos hasta que se acabe la oferta, ¿no? Pero, bueno, si queréis jugar con Kubernetes y el minicube de local os va un poco lento, podéis utilizar, os abrís una cuenta en Octeto y la podéis utilizar. Todos los que estáis aquí ya sabéis lo que es Kubernetes, que es, bueno, Kubernetes nace como una evolución del orquestador de contenedores que Google tenía internamente, pero de manera muy resumida podemos decir que Kubernetes es la plataforma en la que se despliegan en producción los contenedores de Docker, ¿no? Y cuando hablamos de despliegue en producción, pues hablamos de resiliencia, tolerancia a fallos, escalabilidad, técnicas de manejabilidad, de monitorización, ayuda en las actualizaciones, etc. Entonces, de alguna manera, Docker nos ayuda a empaquetar nuestras aplicaciones, haciendo que el paquete sea universal y relativamente estándar, muy entrecomillado lo de estándar, pero, bueno, bastante más portable que las soluciones previas y Kubernetes es la plataforma que nos permite desplegar eso en producción, ¿no? Entonces, bueno, yo he puesto aquí que es una abstracción del cloud para proveedores porque, bajo mi punto de vista, después de una época en la que el cloud era básicamente infraestructuras a service o platform as a service, es decir, o iba demasiado a bajo nivel o te quedabas a muy alto nivel, pues, bajo mi punto de vista, creo que Kubernetes ha llegado al punto ideal en el que los desarrolladores tenemos el suficiente bajo nivel como para adaptar la plataforma a nuestras necesidades, pero se pueden construir soluciones de más alto nivel gracias a los Custom Resource Definition para que sea relativamente... ¿Me oís bien todos? ¿Sí? Si no me oís, levantéis la mano, ¿vale? Bueno, lo que decía, que es la capa de abstracción que, bajo mi punto de vista, es razonable. No es la ideal porque todos sabemos que es de muy bajo nivel, pero se pueden construir abstracciones de más alto nivel que creo que puede ser interesante, ¿no? ¿Por qué tiene cierto sentido desplegar en un cluster Kubernetes cuando estamos desarrollando? No todas las aplicaciones, bajo mi punto de vista, necesitan desplegar en un cluster Kubernetes cuando estamos desarrollando, porque si utilizamos Kubernetes simplemente como un mecanismo de despliegue y mi aplicación no hace un uso intensivo de los propios servicios de Kubernetes, pues, basta con que se despliegue en una fase posterior, ¿no? En una fase cuando llegue a pre, cuando llegue a pro, cuando hagamos algunas pruebas de integración, pero no durante el desarrollo. Lo que pasa es que hay un tipo de aplicaciones que están emergiendo y cada vez más que necesitan desplegarse en Kubernetes cuando las estamos desarrollando. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, acceden a la API de Kubernetes, porque levantan pods, porque despliegan deployments, porque hacen cualquier tipo de cosa con la API de Kubernetes explícitamente las aplicaciones, ¿vale? O también porque esas aplicaciones necesitan de vivir en un entorno de Kubernetes para poder funcionar. Y por mucho que intentemos abstraernos y por mucho que intentemos hacer que nuestro entorno de desarrollo sea lo más parecido a lo que se va a encontrar en la aplicación cuando se despliegue, hay veces que llegamos a un punto que ese esfuerzo no merece la pena y tenemos que cambiar el chip. Y el chip lo que nos dice es que lo que tenemos que hacer es intentar desarrollar lo más cerca de Kubernetes posible, lo más cerca del punto en el que vamos a desplegar, ¿no? Yo cuando doy algunas formaciones y hablo de Docker Compose, yo siempre digo, pues, no tengo muy claro para qué sirve Docker Compose. Porque en un mundo en el que vamos a tender a desplegar en Kubernetes, en un mundo en el que Kubernetes cada vez nos ofrece más cosas y cosas cada vez más complejas, Docker Compose es un punto intermedio, un punto que no se sabe muy bien cuál va a ser su futuro, ¿no? Pero bueno, veremos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos que desarrollar aquellas aplicaciones en las que tenemos que ir desplegando en Kubernetes durante el ciclo de desarrollo para ver si funciona, ¿no? Pues lo que ocurre es que nosotros programamos, luego, bueno, ese código de alguna manera tiene que llegar en un contenedor, construimos una imagen, publicamos la imagen en un registro, podemos tener un registro en la organización, podemos tener un registro local, pero normalmente, sobre todo cuando hacemos pruebas y cuando estamos aprendiendo, el registro en el que publicamos suele ser Docker Hub porque es muy cómodo, funciona y no hay que preocuparse de nada y nuestro código tampoco es que tenga mucho valor como para que no nos lo vean, ¿no? Y luego desplegamos, verificamos, ¿no? Pues todo este ciclo es un ciclo muy tedioso. Es un ciclo que lleva tiempo. Entonces, el objetivo de la charla es, de alguna manera, ver qué herramientas o qué estrategias existen para hacer que este ciclo sea un poquito más llevadero, ¿no? Como sabemos que las imágenes Docker tienen un sistema de capas y sabemos que si una capa ya está en el destino al que hay que llevar la imagen, esa capa no se descarga, pues la típica estrategia cuando aprendemos Docker, cuando aprendemos este tema de las capas, es decir, bueno, pues las librerías que cambian poco las tienes que tener en una capa superior, de manera que tu ciclo de desarrollo habitual consiste únicamente en cambiar el código y por lo tanto solo estás transmitiendo el código. Entonces, ese ciclo que estás haciendo de construir imagen, enviar imagen, descargar imagen, desplegar imagen, etc. es relativamente rápido, relativamente rápido, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que yo, como yo soy un programador Java, pues cuando empecé a mirar lo de Docker, yo decía, vale, esto está muy bien, pero ¿y con Java qué? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos en Java? Porque, claro, Java lleva años y años y años afinando, afinando, afinando sus herramientas, IntelliJ, Eclipse, ahora Visual Studio Code está cada vez más potente, al final conseguimos una experiencia, cuando estamos programando en local, conseguimos una experiencia muy cómoda porque tenemos un compilador que compila en tiempo real, no solo para ayudarnos a nosotros, sino para generar el compilado, para ejecutar, ¿no? Y queremos ver cómo eso, de alguna manera, se convierte o se transforma cuando vamos a trabajar en Kubernetes, ¿no? Entonces, la idea sería, pues eso, que podamos utilizar nuestro IDE con todas esas ventajas que tenemos, la gente hablaba de, bueno, es que un lenguaje como Javascript o Python no necesita compilarse, en realidad cuando programas en Java tampoco prácticamente necesitas compilarse, porque como es una compilación incremental, ni siquiera lo notas, claro, no lo notas, a no ser que tengas que meter tu código en un container, que entonces te has que ejecutar Maven, Maven se descarga medio Internet, ya sabéis que la otra mitad de Internet es de NPM, ¿vale? No lo dividimos. No hay esperas, ¿vale? No es la época de C++, ¿no? Que cada vez que querías compilar, bueno, parece que lo echamos de menos y con GraalVM vamos a tener que esperar un montón también, pero bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Y luego además los frameworks modernos se recargan automáticamente cuando notan un cambio, ¿no? Sin mucha carga, ¿no? Spring Boot, que es el que más experiencia tengo yo, pues bueno, hace algunas magias para que no tengas que volver a levantar el contexto, no tengas que volver a recargar Tomcat, solo recarga tu propio código, ¿no? Quarkus también lo tiene bastante avanzado y bueno, por lo que he visto, Micronaut lo tiene un poquito de otra manera, pero bueno, que se puede hacer, ¿no? Entonces, voy a ir haciendo algunas demos, espero no pasarme de tiempo, todo el código que está en las demos le tenemos ahí, por si queréis bajarle, y ahí se me ha colado, se me ha colado bobe esponja, ¿no? Porque yo quería... esperar un poco... A ver, vamos a ver, vamos a ver... Yo tengo aquí mi aplicación básica Spring Boot, que no tiene nada, lo único que tiene es un endpoint de API REST, ¿vale? Y lo que tiene este endpoint de API REST, pues es un Hello World, ¿no? Entonces, yo ejecuto la aplicación, esto ya lo sabemos hacer, algunos os gusta más IntelliJ, otros sois más modernos y utilizáis UBS Code, da un poco igual, ¿vale? Es... Espera un segundito... Voy a ver cómo lo hago... Esperad, voy a abrir otro... Esto... ¿Vale? Aquí tenemos la API REST, Entonces, si nosotros nos vamos aquí y actualizamos... Guardamos aquí... Aquí actualizamos y ya lo tenemos, ¿vale? Pues esta es la experiencia que muchos desarrolladores tenemos cuando programamos servicios de Internet con nuestro ID en local, que tenemos la capacidad de guardar y que se actualice relativamente rápido, ¿vale? Entonces, claro, ahora ya sí... Vamos a poner... Está Bob Esponja contento, ¿vale? Porque está bien y juega y tal, ¿no? Pero... ¿Y en Kubernetes qué? Bueno, en Kubernetes no pasa nada. Yo he aprendido a programar Kubernetes, programar entre comillas, ¿no? Y lo primero que me dicen es que hago un Dockerfile multi-stage, que mola mucho, porque es replicable y no sé qué, y no sé cuál, y no sé cuál. Perfecto. Ay, perdonad, que es que... Venga, pues yo me voy a ir a esta carpeta que tengo aquí, ¿vale? Bueno, lo primero que voy a hacer es... Voy a borrar todos los servicios que tengo en Kubernetes. Lo que veis arriba, esto que veis aquí, es el clúster de Kubernetes, ¿vale? Tengo un kubectl conectado a un minicube que tiene unos cuantos servicios y es donde vamos a ir desplegando, ¿no? Entonces, acabo de borrar los que tenía hace un momentito para hacer pruebas y entonces ahora mismo el único servicio que tengo, el único recurso que tengo en el namespace por defecto es la API de Kubernetes, ¿no? Entonces, pues como os digo, ¿no? Aquí tenemos nuestro Dockerfile multi-stage que lo que hace es compilar el código y luego construir otro container, otra imagen, perdón, que ejecuta el java-hard, ¿no? Entonces el comando para poder hacerlo, no sé si al final no se puede copiar si estoy en presentación, ¿por qué? Who knows, ¿vale? Yo pego el comando, es el Dockerbill, como lo he hecho un poquito antes, tengo bastantes cosas cacheadas, ¿vale? Ahora vamos a hacer un cambio y vamos a ver lo que ocurre cuando hacemos un cambio, ¿no? Entonces, volvemos aquí, publicamos la imagen, como digo, lo más fácil es hacerlo en Docker Hub porque está configurado, funciona, etcétera, etcétera. Como estaba haciendo pruebecitas antes, todo iba bastante rápido y luego después de hacer esto yo tengo que aplicar los manifiestos que no son más que un deployment y un servicio, ¿vale? Lo tenéis en el repo, podéis echar un vistacillo. Entonces se acaba de crear el servicio, aquí lo tenemos, tenemos este servicio, tenemos este deployment y voy a bajarlo un poquillo para abajo, tenemos este pod que ya está running. Entonces, como esto lo tengo en un minicube local, pues yo puedo hacer lo que ya sabemos, ¿no? Demos service con el nombre del servicio, se me abre y aquí tengo la API REST, ¿vale? ¿Qué pasa si yo quiero cambiar, quiero hacer un cambio aquí? Bueno, vamos a cerrar el ejemplo primero, nos vamos a dar aquí, este es el ejemplo 1 y aquí vamos a poner from commit, ¿vale? Yo guardo, bueno, este lo voy a cerrar también que estaba ahí de antes, acabo de guardar, entonces yo me puedo volver a ir otra vez, voy a volver a construir, ahora ya no te puedes aprovechar de la caché, ¿vale? Sí, efectivamente, hay formas de manera que tú puedes colocar las capas de la imagen de tal manera que todo lo que se descarga Maven también se caché antes, es decir, podemos seguir la misma estrategia que hemos seguido con Python, ¿vale? Pero por defecto, normalmente, cuando te haces un tutorial rápido de Docker, pues esta es la forma directa que te dicen cómo se tiene que empaquetar una aplicación Java. Luego vamos a ver otras estrategias un poco más eficientes para reducir estos tiempos, ¿vale? Entonces lo que está haciendo ahora es descargarse, pues eso, medio Internet, ¿vale? Tirando de tarifa de datos porque no me fiaba de la Wi-Fi. Vamos a esperar un poquitín, ¿vale? Es que esto lo piensas, ¿qué haces? ¿Quitas esto de la demo? No, porque el sufrimiento se tiene que notar. O sea, esto es lo que sufrimos cada día los desarrolladores que estamos transitando, ¿no? De Java, Kubernetes y cuando ya sufres esto unos cuantos días dices, esto tiene que tener una solución, ¿no? Y es la que vamos a ver, ¿vale? Bueno, venga, vamos a esperar a que termine. Prometo que los demás tardan un poquito menos, ¿vale? Venga. Tip, tip, tip. Te vas a por un café, te pones a hablar con él de al lado, miras el correo, pierdes el foco, pones en Twitter, estoy compilando, estoy descargando Maven. Maven, ocurre en status, descargando Maven. Iba un poquito más rápido antes. Bueno, no pasa nada. Venga, que ya queda poco. Bueno, vamos a ir copiando, vamos a ir copiando el comando, ¿vale? Una vez que vamos a ir copiando este comando que es el de actualización, ¿vale? Ahora lo vemos. Ah, todavía estás aquí. Bueno, si vemos que tarda un poquitín más de la cuenta, abortamos y seguimos con la siguiente demo, ¿vale? Ah, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bueno, pero esto ya tarda un poquito menos, ¿vale? Ahora tenemos que hacer el push, porque como he actualizado la imagen, hago el push, pero bueno, aquí solo son 16 megas, que espero que vayan un poquito más rápido. A ver si es que estoy conectado a la wifi, que no es. No, no, es al móvil. Qué raro. Bueno, os fíais de mí, ¿verdad? Esto acaba con 16 megas. Ejecuto el comando este de qvctl rollout restart y como la imagen tiene el tag latest, se actualiza automáticamente, yo puedo refrescar en el browser y puedo ver el cambio, ¿vale? Eso es lo que habría que hacer. Pero es que si no, no vamos a comer todo el tiempo, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. ¿Qué problemas tiene esto? Pues el que acabamos de ver. O sea, si esto te pasa en, pues eso, en casa, suele tardar mejor, suele ir mejor con una red un poco en condiciones, pero hay veces que no tienes esa red en condiciones, ¿no? Entonces, al final, todo esto es un proceso muy costoso. Y claro, pues, luego Esponja se pone triste, claro, porque ha perdido toda esa agilidad que tenía con Eclipse, ¿no? Lleva años y años y años estudiando Eclipse y ahora qué, ¿no? Entonces, ¿se pueden optimizar las capas? Claro que se pueden optimizar. Hay diferentes estrategias. Se pueden optimizar tanto la imagen que construye para que no se descargue Maben cada vez como la imagen final para que las diferentes capas se puedan cachear, ¿vale? Entonces, básicamente la estrategia es que en vez de empaquetar un Fathard dentro de una imagen Docker, lo que tienes que hacer es empaquetar la aplicación Exploded, como la llaman ellos, ¿no? Es decir, con las librerías por un sitio y con tu código .class por otro sitio, ¿no? Entonces, además, según nos cuenta Dave Shayer de Pivotal, tu aplicación incluso arrancará más rápido. O sea, es un poco contrasentido meter toda tu aplicación en un fichero que a su vez se va a meter dentro de un container. Entonces, la idea es que no te hace falta ese doble encapsulación o doble empaquetado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no es tan fácil de hacer según te recomiendan ellos porque ellos te dicen no, mira, pues tú te coges, te haces el hard, luego te descomprimes el hard y cuando te descomprimes el hard nosotros en las carpetas bootinf, metainf, etc., pues hemos dejado todas las cosas preparadas para que este Dockerfile te valga, ¿vale? La verdad es que el soporte de Kubernetes en Spring Boot hoy, hoy, no es que no sea muy adecuado, sino que el propio Spring Boot no te ayuda mucho. Ya han comentado la gente de Pivotal que están trabajando en generar incluso manifiestos automáticamente, ¿no? Cosa que ya hacen Quarkus y Micronaut ya están muy orientados a Kubernetes Native Java Development, ¿no? Pero bueno, se puede hacer así. Lo que pasa es que hay otra estrategia también que no sé si la conocéis que es utilizar Jeeb o Heep. Jeeb es un plugin que ha desarrollado Google, es un plugin de Maven y un plugin de Gradle que lo que te permite es que cuando tú empaquetas en Maven no generas un hard sino que generas una imagen Docker, ¿vale? Y esa imagen Docker ya está especialmente diseñada para que las librerías estén en una capa y tu código esté en otra capa. Y además tiene otra ventaja adicional que no es menor y es que no necesita Docker para poder construir la imagen. Esto a priori parece un contrasentido, ¿no? Porque siempre nos ha enseñado que tú necesitas un Docker Build para construir una imagen. Sí, pero depende del tipo de imagen. ¿Por qué? Porque cuando la imagen que estás construyendo necesita la ejecución de comandos, pues esos comandos sí que se ejecutan en el contexto de Docker. Pero cuando tú la imagen que estás construyendo lo único que haces es copiar .class a ciertas carpetas, en realidad, estrictamente hablando, no te hace falta Docker, ¿no? Entonces esto mejora mucho la seguridad de los entornos de CI porque ya sabéis que cualquier job que tenga acceso a Docker en realidad tiene acceso a ruta a la máquina, ¿no? Entonces, con esta estrategia ya no necesitas acceso a Docker para construir imágenes, lo cual facilita otras cosas, ¿no? Además, está hecho de tal manera que la imagen base es una imagen base Java preparada por Google a la que se llama, se denomina Distroless porque en realidad no tiene una distribución de Linux, sino que tiene las mínimas librerías necesarias para que funcione la JVM y sobre esa JVM poder poner tu aplicación, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenéis la página web de Jib, que podéis echar un vistacito y aquí tenemos un poco qué es lo necesario que tenemos que hacer para poder construir una aplicación con Jib, que es meter en nuestro POM este plugin de construcción. Metiendo este plugin de construcción con la versión correspondiente, cuando preparé la charla era la 1.6.1, ya lo tenemos, ¿no? Entonces, vamos a seguir con la demo. A ver, vamos a ver. Vamos a copiar el comando. antes de nada voy a borrar el servicio que he desplegado antes, ¿vale? Para que cuando despliegue el nuevo lo podamos ver. Vamos a hacer clear para que se vea. Esperad, me voy a meter en la carpeta cada una de las demos que estoy haciendo cada una de las demos que estoy haciendo las tengo en una carpeta, ¿vale? Para que los ejercicios sean o las demos, perdón, sean lo más autocontentados. Entonces, en esta ya hemos metido JIP. Entonces, en realidad, no hago un proceso de construcción, de compilación y luego otro proceso de empaquetado. El propio Maven me hace todo, ¿no? Entonces, aquí ya lo tenemos. Además, como esta prueba yo ya la había hecho antes, yo ya tengo todas las librerías que utilizo en la aplicación están cacheadas y por eso he ido muy rápido. Ya tengo la imagen en local y además subida, porque básicamente este plugin considera que para qué quieres una imagen en local. Lo que tú quieres es subirla a algún sitio para que luego se descargue en otro. Pues ya directamente el plugin no solo construye, sino que sube la imagen. Y, pues nada, el cube es de Teleapply. Entonces, aquí va a aparecer el servicio, el pod se está creando el contenedor, ¿vale? se estará descargando ahora la imagen en el cluster de minicube que tengo porque por defecto la sube a Docker Hub. También hay estrategias para optimizar de manera que tú puedes tener un registro local cercano a tu código o tú puedes tener un registro, incluso, tú puedes hacer que desde el laptop publiques en el minicube, ¿no? accediendo al Docker Demo. Pero bueno, no lo tenemos. Ahora mismo se estará descargando la imagen. Vamos a darle un poquitín de tiempo porque aquí sí que quiero que veamos el ciclo de la actualización. Este monitoring que tengo aquí amarillito es la descarga de red, ¿vale? Entonces, nos da una pista de que está descargando. Lo que pasa es que está descargando a muy poca velocidad. Mira, ya lo tenemos, running, ¿vale? Entonces, de nuevo, como no me sé el puerto porque está desplegado en minicube, se lo voy a preguntar a él. demo service, service, vale, aquí tenemos, API 2, si yo me voy a Eclipse, me voy a ir a la demo 2 que es la que está conectada y le voy a poner front commit, guardo, vuelvo a construir y a publicar, pero esta construcción y publicación, como se aprovecha de la cache de Maven que tengo en local y como ya tiene la imagen de tal manera que las librerías están en una capa que se puede pre-cachear, en principio, ya estaría hecho y entonces, yo me voy a la siguiente slide en la que aparece que lo único que tengo que hacer es el rollout para que se despliegue de nuevo. Entonces, de nuevo, como esta imagen tiene las capas de tal manera, se reinicia, aquí está terminando el pod anterior, se está creando el nuevo, como solo he subido a la capa el punto class que cambia, ya está running y entonces yo ya puedo actualizar, bueno, está arrancando Java, por eso tarda un poquito más y ya tenemos aquí el front comic, ¿vale? El ciclo de desarrollo, bueno, no es que haya sido muy rápido, es que el primero lo hemos tenido que descartar directamente de lo que estaba tardando, ¿vale? Lo que pasa es que esto, o sea, está bien, ¿no? Y bueno, y Bob Esponja pues ya está un poquito más contento, pero sigue pensando, ¿no? Sigue echando, diría, bueno, pues si es la única opción, pues habrá que, ¿no? Pero le sigue molando el rollo que tenía con Eclipse antes, ¿no? Entonces, y si tuviéramos de alguna manera el compilador dentro del pod, aunque sea en modo desarrollo, y yo pudiera mandarle el código fuente o yo pudiera mandarle los punto class o algo, ¿no? Para que, o sea, si hubiera una simbiosis un poco mejor entre Eclipse y Kubernetes, ¿no? Porque si además le ponemos hot reload al propio Spring Boot, pues a lo mejor en cuanto llegue el punto class se actualiza la aplicación y todo es magia, ¿vale? Pues aquí viene Octeto, ¿vale? Octeto es una de las varias herramientas en este ecosistema que te permiten sincronizar ficheros de local a ficheros en un pod y eso tiene la ventaja de que nos permite aprovecharnos de esas capacidades de hot reload que tienen los propios framework de desarrollo, ¿no? Entonces básicamente cuando tú arrancas Octeto en tu sistema, Octeto es un, el Octeto que vamos a ver aquí es una herramienta de cliente que tú te descargas un binario hecho en Go, ejecutas y ya está. Entonces básicamente lo que hace Octeto es te coge tu pod que está desplegado, te lo sustituye por otro pod de desarrollo y se encarga de sincronizar los ficheros, ¿no? Entonces para el caso de Spring Boot, por ejemplo, para el caso de Java tiene una cosa muy interesante. Vamos a ir al ejemplo 3 vamos a ir al ejemplo, bueno, lo primero que voy a hacer es borrar para quitar el ejemplo anterior entonces vamos a ir al ejemplo 3 que ya tiene todo preparado luego os explico un poquito más cómo funciona el propio Octeto por dentro pero quiero que veáis la demo, ¿no? Entonces simplemente con QVCTL apply-f K8s que es donde tengo los manifiestos ¿vale? Yo creo la aplicación es una aplicación en concreto esta imagen que he hecho la he hecho con JIP pero en realidad daría igual quiero decir la imagen la puedo haber construido de cualquier manera no tiene ningún requisito especial porque cuando ponga Octeto voy a sustituir la imagen de producción con una imagen de desarrollo ¿no? entonces bueno simplemente para que veamos minicube service demo service service para que veamos que está bueno ahí la tengo porque estoy haciendo unas pruebas y aparecen estas XXX entonces ahora lo que vamos a hacer es arrancar Octeto entonces Octeto tiene un ficherito de configuración que ahora veremos pero básicamente se arranca con Octeto App entonces cuando tú pones Octeto App lo que te está haciendo es eso activar tu entorno de desarrollo te está cogiendo tu deployment te está sustituyendo el pod de producción por un pod de desarrollo ese pod de desarrollo se basa en Maven ¿vale? porque yo estoy haciendo una aplicación Java y lo que hace es sincronizar los ficheros entonces sincroniza solo los ficheros de desarrollo que yo estoy teniendo en local ¿vale? y además tiene un volumen persistente que te cachea las librerías Maven que tú necesites durante tu desarrollo de manera que si esto lo haces varias veces no tienes que estar descargándote las librerías Maven cada vez ¿vale? vamos a ver que no de mucho problema no tardaba tanto la otra vez que lo probé ya está bueno aquí tenemos el problema del directo como veis ha dado un error ahí lo tenemos ¿vale? fijaros lo que ocurre asincroniza los ficheros y además el puerto 8080 le tengo en local ¿vale? la misma experiencia de desarrollo que teníamos con Docker que nos permitía que los puertos de los contenedores estuvieran vindeados en local para hacerlo también y aquí tenemos la aplicación como está arrancando esta es la aplicación Spring Boot entonces fijaos ya hemos ganado que tenemos el log de la aplicación del pod de Kubernetes aquí directamente también hemos ganado que la aplicación la tenemos en el 8080 ¿vale? aquí la tenemos y vamos a ver vamos a cambiar el código de la aplicación aquí tenemos con Hot Reload Front Commit si yo hago Front Commit se entera se recarga automáticamente y yo me voy al browser y lo tengo aquí ¿vale? entonces gracias a la sincronización de ficheros gracias al Hot Reload de Spring Boot yo edito el fichero del código fuente se genera un punto clase local el punto clase se sincroniza Spring Boot se da cuenta y actualiza la aplicación ¿vale? pero es que además ya que estamos ya que estamos puedo decir bueno esto es un poco para que lo veamos este es el fichero de octeto en el que simplemente le dices la imagen con la que quieres sustituir la imagen de producción el comando que ejecuta la aplicación los volúmenes por si quieres hacer caché básicamente las librerías de Maven y el puerto que quieres hacer forward ¿vale? pero pues va ¿y si yo pudiera tener depuración? ¿y si yo pudiera tener Live Reload? es decir si yo pudiera que en cuanto a cambio se actualice incluso automáticamente el propio browser ¿vale? pues también lo podemos hacer al final todo es una cuestión de puertos y como yo puedo pindear los puertos a local pues lo puedo hacer vamos a probar lo de la depuración entonces para probar la depuración que creo que vamos en tiempo paro esto voy a hacer el delete de los servicios aquí voy a borrar me voy a ir a otra carpeta porque tengo todas las como decía todas las demos voy a hacer el QVCTL Apply K8S se vuelven a levantar otra vez y voy a hacer el octeto up este esta configuración de octeto es ligeramente diferente porque aquí tengo también bindeado el local o hecho forwarding de puertos del puerto de depuración remoto ¿vale? la imagen que he construido la tengo que activar con el puerto de depuración remota activado ¿vale? ahora os digo como lo tenemos en las transparencias y en el fichero del repo pero básicamente una vez que yo tengo eso yo me puedo ir ahora está arrancando ¿vale? así que tardará un poco pero yo me puedo ir aquí a depuración le puedo decir new configuration me ha vacilado a ver bueno lo que ha pasado es que se ha ejecutado y realmente ha llegado ya al o sea ha saltado el punto de ruptura ¿vale? ¿por qué? porque le he arrancado sin querer la depuración esperar un poquito voy a parar la aplicación para que lo podamos ver ¿no? yo aquí le digo debug configurations aquí en remote java application le digo que quiero una nueva configuración de depuración el puerto por defecto es el 8000 entonces yo le voy a decir debug ¿vale? eh no se ha podido conectar ¿por qué? vamos a echar un vistazo al log la aplicación está funcionando vamos a hacer otra pruebecilla sí localhost el 8000 debug a ver vamos a reiniciar el octeto pero en principio ya os digo debería funcionar de hecho ha funcionado sin saberlo ¿vale? el puerto 8000 está activo volvemos otra vez aquí creamos la configuración le decimos debug vale ya lo tenemos tenemos el eclipse conectado a la máquina virtual que está dentro del pod de Kubernetes vamos a poner aquí un punto de ruptura esperar vamos a asegurarnos sí lo que pasa es que el browser le tengo conectado para que haga live reload recarga la página y se ha parado en la ejecución lo que pasa es que no encuentra el fichero fuente y se lo tenemos que decir que el fichero fuente está en el proyecto Java este que tenemos aquí ¿vale? entonces aquí sí que le debería encontrar le debería encontrar bueno esto os prometo cuando hice la prueba le encontraba ¿vale? o sea ahora el jodido porque no quiere bueno vamos a continuar ¿vale? pero sí efectivamente funcionaba en cualquier caso yo sigo teniendo la capacidad de cambiar aquí y poner lo que yo quiera ¿vale? y automáticamente podemos ir al browser y al localhost ahora sí ¿veis? me había vacilado ¿veis? aquí tenemos el punto de ruptura y eso es muy importante cuando mi aplicación es Cloud Native porque cuando mi aplicación es Cloud Native necesita hacer uso de la API de Kubernetes necesita lo típico ¿no? en mi local funciona pero lo despliego en el clúster de Kubernetes y no funciona ¿no? entonces bueno como veis es todo un poco tricky hay que ir con cuidado ¿no? pero al final se puede conseguir una experiencia muy cercana a la experiencia que tenemos de desarrollo local ¿no? igual tengo configurada la extensión de la IP reloj en el browser de manera que incluso cuando se actualiza la aplicación el propio browser te puede recargar ¿vale? cada vez desarrollamos menos aplicaciones que generan HTML cada vez desarrollamos más aplicaciones con API REST pero bueno que es otra incorporación también interesante entonces aquí viene un poquito explicado básicamente necesito vendear más puertos y básicamente necesito que la máquina virtual exporte el puerto de depuración con esos dos detallitos ya lo tengo entonces al final ¿qué es lo que conseguimos? lo que conseguimos es un enfoque de control safe tu Kubernetes ¿no? que yo guardo y se actualiza pero no solo se actualiza en local sino que se actualiza en Kubernetes yo estoy haciendo la demo en mi Kubernetes local con mi Minikube pero esto podría ser cualquier Kubernetes de la organización podría ser un OpenShip podría ser un Namespace ¿vale? entonces tiene ciertas ventajas porque también permite escenarios como esto ha petado en CI y cuando peta en CI depende de cómo lo tengamos es posible que tengamos entornos efímeros pero es posible que también tengamos un entorno de pre sobre el que se ejecutan los test de integración ¿no? bueno pues yo me puedo conectar al entorno de pre puedo hacer este swap ¿no? entre la imagen de producción y la imagen de desarrollo puedo enganchar la depuración y puedo inspeccionar ¿no? tengo muchas más herramientas a mi alcance ¿no? entonces Bob Esponja ya está más contento pero Octeto es solo una de muchas tenemos Draft tenemos Scafol tenemos Garden tenemos Teal que están en el ámbito de la sincronización de ficheros y en el ámbito del redespliegue rápido ¿vale? pero es que hay otro enfoque está el enfoque de intentar tener un representante mío representante de mi portátil en el clúster Kubernetes de manera que cuando alguien quiere hablar con ese pod todas las peticiones que se hagan a ese pod a ese representante mío me llegan a mi portátil local ¿no? esas son otras herramientas como Telepresence o el propio Cube Forwarding que también es un enfoque parecido pero diferente ¿no? en vez de sincronizar ficheros de mi portátil a Kubernetes lo que hacemos es que todas las peticiones de red que le lleguen a mi pod en Kubernetes se me redirijan a mi local ¿no? pero es que luego tenemos también otro enfoque que es el enfoque que ahora mismo está mucho bueno avanzando muy rápidamente me imagino que todos conocéis que Visual Studio Code acaba bueno acaba de sacar Microsoft los entornos remotos ¿vale? de desarrollo tú con un Visual Studio Code te puedes conectar a una máquina por SSH y con el editor gráfico en local puedes programar en esa máquina puede ser una máquina virtual puede ser un container Docker Eclipse ECHE ya llevo un tiempo Eclipse ECHE fue comprado por Red Hat ahora IBM es el mismo enfoque Coder es el mismo enfoque o sea estamos acercándonos y bajo mi punto de vista vamos a llegar antes de lo que pensamos al mundo en el que los entornos de desarrollo ya no están en local sino que están en la nube ¿por qué? porque yo llego a una organización y a mí me dan el portátil y si yo quiero desarrollar pues ya que esté todo integrado allí no tengo que si VPN que si puertos que si rollos que si... y luego desde el punto de vista de las empresas temas de propiedad intelectual que te roban el portátil de cosas así pues también se simplifica mucho ¿no? entonces todavía estamos en la transición pero Visual Studio Code nos ha demostrado que una aplicación implementada en Javascript también puede servir para algo digo puede ser muy eficiente para desarrollo que no, no, no que Javascript está de puta madre que esto se graba ¿eh? ¿vale? bueno conclusiones y ya terminamos puedes evitar los 5 minutos de la muerte en el ciclo de construir empaquetar subir bajar actualizar bla 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 muchas herramientas para desarrollo cloud native de manera eficiente muchas están cambiando muy rápidamente posiblemente se consoliden y al final elegir la más adecuada para tu workflow pues es una cosa tuya lleva tiempo lleva tiempo pero tenemos que afilar nuestras herramientas si no afilamos nuestro hacha nuestro hacha cortará peor y seremos muy poco productivos ¿vale? y hay que tener contento a vos de esponja hombre si es que es lo que hay que hacer muchas gracias aplausos 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 si tenéis alguna pregunta duda comentario si en el ejemplo que haces de un texto si tenías un deployment que entiendo que solo tenía configurado un bot con un container si ¿qué pasa si tu deployment tiene más contenedores tiene más ¿cómo sabe el objeto cuál es el que tiene que claro a ver ahora mismo el objeto tal y como está diseñado solo soporta que haya una réplica ¿vale? pero como el enfoque es de sincronización lo que tienen como objetivo es que se sincronicen todas las réplicas porque realmente tú cuando tienes réplicas es porque te hacen falta o porque quieres verificar que tu aplicación con varias réplicas funciona como se espera ¿no? entonces todavía no lo soportan pero tiene como objetivo que no cambie solo una sino que cambie varias y así cualquier cambio llega a todas las réplicas ¿y si hay y aparte de las réplicas si hay distintos contenedores configurados dentro del mismo juego ¿sabes? vale se puede configurar en el octeto ¿vale? tú ahí le pones ¿vale? el ficherito octeto ese tiene un montón de cosas que puedes hacer fijar sus carpetas solo tienes una especie de bueno ignore de sincronización ciertos ficheros no los sincronizas para que vaya más rápido cosas así ¿sabes? ¿sabes? ¿no? ¿no has enseñado que en el cambiato que le quedan de una imagen de esta producción se le quedan cambiando una especie de desarrollo pero me imagino que también eso no importa una vez que ha tenido el desarrollo y dices vale pues esto es lo que quiero si luego le vuelves a hacer nada si puedes volver a si haces octeto down y se vuelve a quedar ¿y te crea una imagen con lo que tienes ya de modo producción? no el ciclo de CI es tuyo o sea esto es para desarrollo si tú quieres luego crear la imagen de producción la creas tú ¿vale? hay otro modo que no lo he visto que no lo he enseñado que es el modo en el que en vez de sustituir la imagen de producción por una imagen de desarrollo se intenta conectar a la imagen de producción eso de producción muy entrecomillado porque le hace falta un BAS ¿vale? pero bueno hay muchas imágenes en producción que tienen BAS entonces te permite otros otros enfoques ¿vale? o sea tienes las dos opciones o sustituyes tu imagen por otra en el mismo contexto o te intentas conectar a tu imagen ¿vale? que es la otra charla de otra conferencia lo hacíamos de la otra manera ¿vale? ¿sí? ¿algún comentario más? ¿no? bueno pues muchas gracias por haber venido y a disfrutar de la experiencia aplausos 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 aplausos